En el día de hoy, creo que me encontré con una de las situaciones más inhumanas que he visto en mi carrera de periodista. Hoy pude ver, señores, hasta dónde llegan los sentimientos humanos, la maldad de los sentimientos humanos. Miren este hombre, este señor, este joven, porque apenas tiene 33 años, este muchacho es un enajenado mental, conocido como Levis Heriberto Esteve Guzmán. Eso es en el ensanche Weber y lleva más de cinco años dentro de ese cuarto, mírenlo ahí, encerrado con una puerta de hierro. Y solamente ese pequeño, como una ventanilla que le dejaron para que pueda respirar. ¿Y quiénes lo hicieron? Sus familiares que lo dejaron abandonado en esa casa y lo dejaron trancado como si fuera un animal, un perro. Increíble esto, señores. Quienes han socorrido ese enajenado, quienes le llevan los alimentos, quienes incluso en algún momento lo han ido a cear, a limpiarlo. Han sido los vecinos, la generosidad de la Junta de Vecinos y de personas que habitan ahí. Mírenlo ahí, eso es en el sector Weber, aquí en San Francisco. Atención, autoridades, este hombre enajenado está trancado como si fuera un animal, más de cinco años ahí. ¡Oh, Dios! Vamos a ver lo que nos dice la representante de la Junta de Vecinos. ¡Adelante! Nosotros ya solicitamos de las autoridades competentes que hagan lo posible por comunicarse con esas familias para que vengan al tanto de esa criatura humana, de tal manera que son nuestros hijos, sangre de nuestra sangre. Por lo que nosotros debemos hacer todo lo posible para que en realidad ellos disfruten de una salud plena. ¿Qué tiempo lleva esa persona, mi doña, ya encerrada? Alrededor de cuatro o cinco años. ¿Cuatro o cinco años? Sí. ¿Qué pasó con su familia entonces? Su familia se trasladó a, me parece que fue a una zona de Igüe, para allá, no sé. ¿La zona este? La zona este. Y nada, han habido comunicaciones con ella, pero no han respondido realmente, como deben responder. ¿Cómo ha sobrevivido él en este trato inhumano durante tantos años? ¿Quién lo socorre? ¿Quién lo atiende? Bien, nosotros como comunidad colaboramos para el tratamiento que conlleva, ¿verdad? Y la higiene, ¿verdad? Que se les brinda. Y los vecinos más cercanos. Exacto. Le pagamos a un joven para que le atienda debidamente. Y los vecinos aquí se han mostrado muy solidarios, los más cercanos aquí. ¿Cuál es el nombre de él? ¿Ustedes saben cómo se llama él? Heriberto Esteves. ¿Una persona de cuántos años, más o menos? 33 años. Heriberto Esteves, de 33 años. 33 años. ¿Cuántos años lleva encerrado? Como 4 o 5 años, más o menos. 4 o 5 años. Eso es inhumano, condenable. El trato, caramba, que la familia le dio a esta persona, a pesar de su condición, de que es un enajenado. Yo creo que no, no se lo merece él, él ni nadie. No es un animal, no es un animal, no es un animal para tenerlo así. Fue dejado abandonado, trancado, preso. Eso es un calabozo. Ver las condiciones, ver eso personal, señores. Yo creo que despierta y llega a las fibras más sensibles de corazón alguno. ¡Wow! Atención, autoridades, por favor. Yo quiero que lo más pronto posible esto se pueda solucionar y buscarle a esa persona, a ese ser humano, un lugar donde puede estar. Creo que en este tiempo ya, en este siglo, como se dice, no es posible. ¿Y dónde es que estamos de por Dios? 5 años lleva este hombre trancado, encerrado, dejado, abandonado por sus familiares en el ensanche Weber, aquí en San Francisco de Macorís. Ojalá y que llegue esa mano amiga y que vamos entre todos. Ya nosotros comenzamos desde aquí para buscarle una solución a eso. ¡Gracias!